Teatro de las Ilusiones Libres es una de las más jóvenes agrupaciones de las artes escénicas en territorio granmense. Sus integrantes son experimentados creadores formados en academias y colectivos como Andante, La Guerrilla de Teatreros y Alas de Cuba. Sigo batallando, sigo trabajando, sigo con los títeres, que es lo que me ha dado todos los logros, todos los premios. Hasta este momento es que es parte indispensable de este pequeño ser. Ha sido poder realizar parte de los sueños que tenía como actriz, que ya yo llevo 20 años en este mundo, empecé en La Guerrilla, y siempre me interesó trabajar para los niños. Y en este grupo, conociendo al Mago Rey ya con antecedentes, en la magia, integrar el mundo de la magia y los títeres era algo muy novedoso. Por ahí va la preparación, el acondicionamiento psicofísico de los actores para la puesta en escena. Hay que bailar, hay que cantar, hay que manipular, hay que desdoblarse. Hay un rasgo en la puesta en escena de teatro dramático, un poco caricaturesco, que es el personaje antagónico. Entonces, lo traje desde ese mundo dramático, lo traje hacia acá, hasta el espectáculo, donde convergen esas cantidades de formas de teatro. Y nada, por ahí van los riesgos y sin dejar esas bridas que siempre me han gustado, el teatro dramático, el teatro de calle, el teatro de animación. Dirigidos por Reynier Cabrera, el Mago Rey, estos creadores cuentan con un repertorio activo de media decena de piezas escritas para el público infantil. Entre ellas, El Sombrero Mágico, una obra para bebés. El más reciente estreno de Teatro de las Ilusiones Libres, Casa de las Historias, tuvo lugar en el reparto bayamés de Siboney, comunidad en desventaja social. ¡Don Bartolo, concéntrese! ¡Niños, así cantan los niños! ¡Por favor! Casa de las Historias es un espectáculo contemporáneo que integra el teatro musical y en el que se mezclan temas como rescate de la música cubana, cuidado de los animales, valores de la campiña, así como riqueza de bailes autóctonos de nuestra nación, todo ilvanado de un modo pintoresco y atractivo. Al decir de estos actores, Teatro de las Ilusiones Libres seguirá ampliando sus horizontes siempre bajo la premisa del buen hacer. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.